Di por qué, di por qué, di por qué te quiero Veo tu cara en el sol cada día Oigo en el viento tu voz, vida mía Di por qué, di por qué, di por qué yo a ti Sin besarte veo junto a mí Siento tus pasos llegar cada instante Siento tu abrazo al soñar palpitante Di por qué, di por qué, di por qué yo a ti Sin besarte siento junto a mí Si tanto tiempo que aquello pasó Dime por qué yo recuerdo tu amor Veo en tus ojos brillar de alegría Siento tus besos igual que aquel día Di por qué, di por qué, di por qué yo a ti Sin besarte veo junto a mí Di por qué, di por qué, di por qué te quiero Di por qué, di por qué, di por qué te quiero Di por qué, di por qué, di por qué...